¿Cuál fue la salida de Martín? Nada, hay que seguir adelante, no nos queda otro. Y la dinámica del programa que lleva, cosas también inusuales, a veces que hay que resolverlas, por ejemplo, cocinar con yerba, como el otro día, ¿no? Algo como extraño. Sí, el desafío del otro día realmente era un desafío, un desafío literal. Es muy difícil pensar en un plato, obviamente con un material que no lo vas a usar directamente, con un material infusionado. Y bueno, eso era la dificultad más grande que creo que a todos les generó, más allá o más acá, mucha dificultad de llevarlo a cabo, sí. ¿Cómo está el grupo? Porque me imagino que debe haber pegado, ¿no? Sobre todo pensando en el próximo programa, luego de esta eliminación. Sí, más allá de lo que sabe Martín, que eso nadie lo duda, más allá de que se haya ido. Martín era una persona que nos da humor a todos, porque es una persona que está todo el tiempo haciendo chistes. Este, mismo en las pausas y en las esperas de las grabaciones, estaba todo el tiempo con la chispa prendida. Y bueno, eso nos dejó a todos, la verdad que como que falta esa chispa que se extraña mucho. Porque el resto como que, bueno, se ve más concentrado, ¿no? Muy preocupado de la competencia. Claro, claro. Tenemos ahí, bueno, Amparo, que también es un personaje bastante simpático y con mucha chispa. Pero bueno, entre ellos dos eran los que levantaba el ánimo del grupo cuando obviamente los nerviosismos empiezan a pesar o otras cosas que siempre se dan. Pero bueno, nada, vamos a extrañarlo muchísimo. Bueno, y lo que ha sido tu camino en estos programas, bueno, con altibajos, ¿no? A veces tocándote en el grupo que se clasifica de entrada, entonces se saca presión. Pero después la parte esa de la definición también es muy complicada. Tuve una definición ahí, la del queso, que la verdad que estuvo bastante dura. Y bueno, nada, es parte del programa y hay que estar dispuesto porque justamente las condiciones hacen que un día te va bien. Porque bueno, entraste con una buena pisada al súper, encontraste todo, resolviste, te dieron los tiempos. Otro día no te va tan bien, haces las cosas más apuradas. Y bueno, es parte de eso, de lo que tiene el programa de la sorpresa, el nerviosismo, de ver, bueno, jugar con condiciones límite porque se juega con condiciones límite. O sea, vos por más que a veces que sepas un montón, realizarlo, llevarlo a cabo, la idea que tenés en la cabeza de repente representarla en una hora, en dos minutos en el súper, muchas veces no la podés llevar a cabo, tenés algún problema en el camino. Y bueno, es parte de que a veces te va a tocar resolverlos, resolverlos bien, otras veces no, y te complicás. Y bueno, es parte de...